Las recientes y futuras subidas de tipos de interés anunciadas por la Reserva Federal han despertado el fantasma de una posible crisis inmobiliaria en Estados Unidos, que, según los expertos, no se producirá a corto plazo, ya que los precios continuarán subiendo ante la falta de viviendas existente. Sin embargo, pese a que las subidas de tipos enfriarán el mercado inmobiliario de la primera economía del mundo y es previsible que el número de operaciones descienda en los próximos meses, los precios no bajarán estrepitosamente como sucedió en la crisis de 2007-2008. Dowell Myers, profesor de Política, Planificación y Demografía de la Universidad del Sur de California, opina que aunque el mercado se resentirá, es poco probable que venga una fuerte crisis porque después de lo vivido hace 15 años se implementaron todo tipo de protecciones en los instrumentos financieros, los préstamos son más sostenibles en el tiempo y sigue habiendo suficientes compradores que puedan permitirse comprar. Según un reciente comprador, adquirir una casa en Estados Unidos es una carrera de salto de obstáculos en los que no solo importa la velocidad. Un comprador debe demostrar solidez económica, tener la mayor cantidad de dinero posible para la entrada, un historial de crédito intachable y estar dispuesto a entrar en una puja. Mientras que en el 2007 lo que había era un excedente de casas, ahora lo que hay es un excedente de personas de 30 años que son posibles compradores y que no lo han hecho en los años de pandemia. Todo ello en plena crisis de falta de materiales y escasez de mano de obra, acrecentada por la pandemia, la falta de suelo y también la burocracia, con ciudadanos cada vez más reticentes a sufrir las molestias de las obras.